Cuando despiertan mis ojos y llego, te sigo viviendo, afortunadamente en el Perú. Te sigo viviendo, afortunadamente en el Perú. Te sigo viviendo, te sigo viviendo, te sigo viviendo. Afortunadamente en el Perú. Afortunadamente en el Perú. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 Cuando llegué a los ciudades de la costa, la gente de estos pueblos todavía despeciaba mucho a los agarrados. No se podía cantar cuanto se podía cantar. No miraba, sin hablar, sin hablar con la mano de las manos. Tengo algo que vivía como a uno, sin espíritu. ¿Por qué está en el cuerpo? Si no era un hombre y la gente, si no era un hombre, si no era un hombre, si no era un hombre, si no era un hombre. Por fin está el juego, por fin está el juego. ¡Aquí está el juego! 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 Después de que vivas de luz, mujeres y mujeres de machillaje, una riqueza natural y rica, le vas a reír ya en horas, y es única, y tienes un momento conmigo. Si así es, lo diré bien, solamente lo digo porque es saludable. ¡Gracias! ¡Gracias!